Hola, bienvenidos a Chef Fit. Me han estado escribiendo para pedirme recetas vegetarianas y para pedirme cosas como súper sencillas. Hey, ya no les puedo dar más que pollo rostizado al paso que van y eso ya no está tan lindo. Entonces vamos con algo súper sencillo, vegetariano, para darles gusto, para que vean que soy bien barco. Entonces vamos a hacer unos hongos portobelo con queso panela. El queso panela nos va a dar un poquitín de proteína. También el hongo da proteína para aquellos que no les gusta la carne. Entonces pues vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a utilizar son nuestros hongos portobelo. Estos hongos de gran tamaño. Les vamos a quitar el pedúnculo o patita, como le quieran decir. Yo nada más voy a utilizar ahorita tres. Ustedes pueden hacer cuatro, cinco, seis, ocho, los que gusten. Vamos a poner nuestra... Pueden usar un sartén o una planchita de estas que son para estufa. Vamos a ponerles a nuestros hongos un poquitín de sal. Y aquí lo que queremos es todo el sabor de los hongos. Por eso no le vamos a poner ni pimienta ni nada. Vamos a rociar nada más con un poquitín de aceite. Y vamos a poner aquí nuestros hongos para que se vayan cocinando. Tenemos aquí queso panela rebanado. ¿Y qué vamos a hacer con este queso? Con la ayuda de un vasito lo vamos a cortar. Y este circulito que tenemos aquí lo vamos a poner también en la plancha. Vamos a hacer lo mismo con esta segunda rebanada. Ahora, si nos queda queso aquí, no se preocupen. Este lo podemos rayar y lo podemos utilizar para otra cosa. Aquí no se desperdicia nada. Muy bien. Entonces, nuestros hongos los vamos a voltear. Aquí ya tenemos estas rayitas para que se cocinen un poquito por dentro y el queso lo vamos a dejar que se vaya cocinando también poquito a poco. Esto lo vamos a dejar más o menos dos, tres minutitos. No va a tardar más. Y los vamos a voltear. Vamos a voltear también nuestro queso. Aquí queda un poquitín doradito el queso. Eso nos va a dar muy buen sabor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquitín de salsa de tomate. De esta que es como parpasta. Vamos a poner salsa en nuestros hongos. Esta salsa nos va a dar muchísimo sabor. Un sabor a tomate. Este en específico tiene un poquito de picante. Entonces, va a quedar buenísimo. Vamos ahora a poner nuestro queso sobre nuestros hongos. Si aquí queda un poquitín pegadito, no se preocupen. Esto se retira. Vamos a poner un poquitín de arugula. Vamos a poner un poquitín nada más de aceitito olivo. Siempre hay que incluir un poquito de grasas en nuestra dieta. Vamos a poner un chorrito de vinagre. un poquitín más de sal nada más para la arugula. Y si ustedes gustan, pueden poner un poquito de pimienta. Yo ya tengo aquí mis hongos. En menos de cinco minutos tenemos un platillo completo, rico en proteína, en fibra, que lo pueden comer vegetarianos, lo pueden comer no vegetarianos, lo pueden usar como guarnición o como plato fuerte. No dejen de escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales de Camionetwork. Aquí estamos. Estamos conectados todo el tiempo. Responderemos todos los comentarios. Yo soy Gerardo Quezadas y les recuerdo que la dieta no tienen por qué sufrirla. Nos vemos la próxima. Cameo Network